El Festival de Pere Lada para mí es amor con mayúscula a la música. Con pasión, con amor, con amor a la música, que es lo que están haciendo mis amigos Suque y Carmen, entregada completamente durante años y años a este festival. Allí estaba siempre ella, tratando a los artistas como alguien de su familia, y para nosotros esto es muy importante. Es muy importante sentirnos queridos por los organizadores. Pere Lada ha venido a dos recitales, yo creo que hice, en la iglesia, maravillosa, con una acústica estupenda, y tengo un recuerdo muy bonito, un recuerdo de haber estado allí, de tener un público muy entregado, un público muy entendido, muy entregado y sobre todo vuelvo a repetir, de estar con mis amigos. Yo lo recibí el año pasado, al lado de Juan Diego Flores, que por cierto estuvo encantador, porque hizo un recital, y cuando cantó una canción me la dedicó a mí, con lo cual me sentí premiada dos veces. Mil, mil felicidades al Festival de Pere Lada. Gracias infinita, en nombre mío y de todos los artistas, por existir, y por seguir existiendo, y porque existirá siempre. Gracias. Gracias.